Esto es Dominic, Dominic con palabras, Geo, LRJ, de los estudios de Baru Records, bendecido, mega rumbo, COVID music. Nos mandamos en la calle en busca de mujeres malas, lléguense pa' acá, de la vida hay que gozarla, hay muchas mujeres que están buenas enborracharlas, pa' cuadrarlas y después soltarlas. Nos mandamos en la calle en busca de mujeres malas, lléguense pa' acá, de la vida hay que gozarlas, hay muchas mujeres que están buenas enborracharlas, pa' cuadrarlas y después soltarlas, y después soltarlas, no se merecen las mujeres cotizadas, y los piropeas no te miran para nada, eso me da pica el caminaleza malvada, que se cree que tiene to' y no tiene nada, deja tus cotizas y ni tu ropa es de marca, deja tus cotizas y ni tu ropa es de marca. Cuando no tenía nada, conmigo ni hablaban, y ahora que yo canto, me sojan las llamadas, por eso ellas dicen que soy el malo, dos pa' que me despreciaron, dos pa' que me despreciaron, dos pa' que me despreciaron, trago a la calle, desacatado, en busca una mujer que le guste vacilar, que no le para na' a la hora de parar, mami, si tu eres mala, ganaste primer premio, échate pa' acá, que de tía yo soy dueño, vamos en la calle mami, no me venda sueño, que estoy desacatado, de la calle me hago dueño, yo ando en la calle en busca de mujeres malas, chiquese pa' acá, que la vida hay que gozarlas, y hay muchas mujeres que están buenas emborracharlas, pa' cuadrarlas y después soltarlas, yo ando en la calle en busca de mujeres malas, chiquese pa' acá, que la vida hay que gozarlas, y hay muchas mujeres que están buenas emborracharlas, pa' cuadrarlas y después soltarlas, De la calle me hago dueño, de la calle me hago dueño, de la calle me hago dueño, de la calle me hago dueño. Yo ando en la calle en busca de mujeres malas, yo ando en la calle en busca de mujeres malas, yo ando en la calle en busca de mujeres malas. Mala, mala, mala. Yo soy una rata y tiene la razón, aquí con el domini, voy azar a su paquetón. Me gusta tu flow, tómate este vaso de ron, después que tú te esborracha lo haremos sin compasión. Ya tiente la pasión, en esto yo tengo el flow, cuando mueve tu cintura yo me pongo rapidón. Sigue gritando, mientras más grita más te voy azotando. Mujeres como tú, estos me están buscando porque tú eres mala, con mujeres como tú yo voy a hacer una ensalada. No le para nada, 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 no le para nada. Yo que sé pa' acá, de la vida hay que gozarla, hay muchas mujeres que están buenas a borracharlas, pa' cuadrarla y después soltarlas. De la calle me hago dueño, 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 de la calle me hago dueño. Yo soy Domini, John el Incomparable, Geo, el Nero LJ, de los estudios de Baru Records, bendecido, Mega Road Road, OV Music, la gente mía.